Vaya, vaya Cuatro poemas asintuados poco a poco van cayendo Poco a poco van cayendo las piedras en su lugar Tanto las cosas del cuerpo como el proceso mental Si angustiado tu podrías en esta vida vivir Te aconsejo buen amigo que detengas tu sufrir Que es tu mente la que puede controlar la situación Debes pensar positivo y entrar de lleno en acción Solo aquellos que pelean sin dejar de amedrentar Serán aquellos que triunfen pero puedo hacer mal En mi vida yo he luchado entre grandes corazones Comprendiendo que el que lucha se convierte en campeón Si en vez de luchar prefieres ponerte siempre a llorar Te aseguro amigo mío que tu no habrás de triunfar Sobrevive lo más fuerte como Darwin lo dijera Te aconsejo que a tu llanto le vaya dando tijera A los llorren la mente lo suele menospreciar Hoy te ayudan y más tarde ya ni te quieren ni hablar Poco a poco van cayendo las piezas en su lugar Tanto las cosas del cuerpo como el proceso mental La recuperación es algo que se puede definir Como algo necesario que debemos conseguir No importa lo que sea que te estés comunicando Solamente lo resuelves si te mantienes luchando Si la lucha lo perdieras no te sentiría mal Ya que tu problema fue siempre luchar, luchar y luchar Hay batallas que se pierden No siempre puedes ganar Aunque al perderla luchando te levanta la moral Hay enfermedades que pueden destruirte de un tirón Pero morirías dos veces si no entras en accidente A la muerte no le temas, todo el mundo ha de morir Mejor témele tú aquello que no puedes definir Eres un gallo de raza o eres un gallo manito Lo que decidas tu ser, ese será tu destino Inspiración original de dos miles para ti Déjate llevar Poco a poco van cayendo las piezas en su lugar Tanto las cosas del cuerpo como el proceso mental Si angustiado tú podrías en esta vida vivir Te aconsejo buen amigo que detengas tu sufrimiento Es tu mente la que puede controlar la situación Debes pensar positivo y entrarte lleno en acción Solo aquellos que pelean sin dejarse amedrentar Serán aquellos que triunfen, te lo puedo asegurar Vaya pa'lante con Don Miguel Saludos a mi gente en Puerto Rico, pa'lante todo el tiempo Días vienen y van, unos malos, algunos vayan medio malo Que algunos vayan buenos en cantidad Así que pa'lante todo el tiempo La ruleta de la vida sigue rolando por ahí Pa'lante con sabores desde el ronzo en Nueva York Dejan de llevar Poco a poco van cayendo ¡Extremi wonder, llegar! ¡Gracias!